¡Suscríbete! Un momento en el medio, muchas gracias. Los amores y caballeros, vamos a tomar su tema hoy de la policía. Seguimos para ustedes una noche, una noche. ¡Bailamos! El número que hemos visto. ¡Bailamos! ¡Hacemos de ver pareja niños! ¡Vamos a ver el sobroso esta noche! ¡Alto para cumplir la cosa! ¡Y sonora para que nos acompañan! Directamente desde que me dormí a California. ¡Bienvenidos! Esta es una poca gente de Honduras. ¡Hacemosísimo Pedro, que nos acompaña! Fernando Crescencia, sonido fantástico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!